¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Nosotros te queremos saludar. ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Deseamos que disfrutes al cantar. ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Si tienes suerte esto ocurrirá. ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Y un día muy feliz has de pasar. Los gupis han limpiado tus botas. ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Deseamos que disfrutes al cantar. ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Si tienes suerte esto ocurrirá. ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! ¡Gupi Aiyan! Y un día muy feliz has de pasar. Si estudias en el cole aprobarás. Muy buenas notas tú has de sacar. Entonces estarás siempre contento. Y el premio te darán pues al final Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Nosotros te queremos saludar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Deseamos que disfrutes al cantar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Si tienes suerte esto ocurrirá Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Y un día muy feliz al de pasar Limita y copia tú a estos guppis Pues ellos nunca hacen nada mal Son buenos obrientes y muy limpios Y luego ellos siempre te carán Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Nosotros te queremos saludar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Deseamos que disfrutes al cantar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Si tienes suerte esto ocurrirá Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Y un día muy feliz al de pasar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Nosotros te queremos saludar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Deseamos que disfrutes al cantar Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Guppi ayer, guppi ayer Si tienes suerte esto ocurrirá Guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer Y un día muy feliz has de pasar Y un día muy feliz has de pasar Y un día muy feliz has de pasar Guppi, guppi ayer, guppi ayer, guppi ayer